Muchas gracias, me acompaña el economista Obed García y él nos va a hablar precisamente sobre esta ampliación al préstamo que equivale a más de 215 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional de nuestro país. ¿Esto es una recompensa o nos está atando a algo? Muy buenas, gracias. Sí, en efecto. Bueno, hemos visto que el Fondo Monetario ha estado bastante, digamos, frágil o, perdón, bastante dispuesto a colocar recursos en la economía nacional a pesar de las diversas denuncias que se han tenido de corrupción y de malversación de los fondos públicos que se han utilizado para, sobre todo, el enriquecimiento ilícito de ciertas élites. No obstante, hay que ver que en este momento ese financiamiento, si bien es cierto, vendría a cubrir algunas necesidades de sueldos y salarios y de inversiones en elementos esenciales, muy poco se va a lograr si no se establecen los mecanismos de control de utilización de estos recursos y también cómo esto estaría sujetando al país a las condiciones que el Fondo Monetario estaría recomendando en el futuro, como ser, por ejemplo, la liberalización del tipo de cambio en donde ya lo hemos visto de manera muy evidente en este momento donde el 100% de las divisas las pueden retener los bancos comerciales y las casas de cambio y otros instrumentos de política fiscal que al final se traducen, por un lado, en el incremento del costo de vida de la ciudadanía y de otros elementos que vienen a afectar la capacidad de generar bienestar del Estado ya que realmente al final se traduce en una política que lo que buscan es liberalizar de manera total el país, haciendo que el tamaño del Estado se reduzca y otros elementos que, como lo mencionamos, afecta de manera directa el bienestar de la población y la capacidad del Estado de financiar servicios que le aseguren cierto nivel de comodidad a la población. ¿En qué cree que se puedan invertir estos fondos? Bueno, en este momento estos fondos tienen que ser invertidos sobre todo en la reconstrucción de la zona norte, lo que se perdió por las tormentas Eta y Eta, el fortalecimiento de la infraestructura vial, ampliación de esta, para que de alguna manera esto reduzca los costos de transporte. Honduras sigue siendo uno de los países con una de las calificaciones peores en cuanto a la logística por el transporte terrestre. Eventualmente también se tienen que hacer inversiones importantes en salud y educación, pero no en el gasto corriente, sino en cuanto a la infraestructura, el acondicionamiento de la infraestructura de estos dos rubros para asegurar una mayor seguridad, bioseguridad en cuanto a lo que tiene que ver con el COVID y también hacerlas más competitivas. Y también eventualmente invertir en lo que tiene que ver con la urbanización de los sectores urbanos, en este caso, para también reducir los costos dentro de las ciudades y que esto haga también más dinámicos los mercados de consumo y de producción del país. Bien, muchas gracias al economista Obed García. Ya con estos 215 millones de dólares aprobados en expansión o extensión de préstamo con el Fondo Monetario Internacional, más los 400 millones aprobados el año anterior, son más de 615 millones, los cuales ya se les adeudará a este Fondo Internacional. Regreso con ustedes. Muy buenas.